qué pasa amigos y cargos del pantano madre mía vamos a ir con las novedades del 29 de julio al 4 de agosto se está compartiendo todo correcto vale genial vamos madre mía cuánto batman estoy viendo ya de primeras la sombra de batman de tribu oscuro esto que la movida esa que quería sacar este que quería como en poco tiempo sacar en una especie de medio coleccionable de batman una cosa muy extraña no una jugada muy rar una que hizo ahí bueno la verdad que no sé muy bien a qué viene tanto puto batman vale pero bueno estos etapitas clásicas esto que os quería decir yo de cc así que son como unos cofres que anunció con obras emblemáticas de distintas etapas del hombre murciélago vale climber tomo 8 ya madre mía cómo va esto me va a matar dragón púrpura creo que nos quedamos en tomo 3 o por ahí y la historia pues de este mucha chico japonés que quería ser escalador y empezó escalando su puto instituto luego la montaña de su pueblo y luego al final pues veremos a ver dónde está ya la noticia de accidente en los alpes madre mía está en los alpes muchachos en fin dándolo todo por ahí vamos a ver qué más cositas tenemos dracul tomo 4 creo que me quedé en el 3 así que me falta seguir con esta otra obra de shinichi sakamoto vale el mismo que ha hecho climber el comido al que acabamos de hablar y también y no sé 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 en road que esa historia de los verdugos franceses que dieron comienzo a la revolución francesa vale que sólo tenéis en el canal reseñado brutal esos cómics y esto bueno pues una interpretación moderna del mito de drácula de la mano de este mangaka que la verdad que tiene un estilo visual único y muy característico vamos a ver más cositas por aquí naivin con las gráficas seguimos número 35 con tom taylor me parece que bruno redondo ya no sigue por aquí por lo que estoy viendo o será uno de esos numéricos de descanso los ratos terroríficos de coleccionable de juguito fíjate va por el tomo 9 así que poquito a poco bueno por el tomo 9 no por el tomo 27 me cago en la puta madre mía qué barbaridad en fin no debe de quedar mucho de no recuerdo cuántos eran vamos a ver más cositas por aquí joker batman la carta ganadora de tonkin y midger al bueno 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 ya sabéis que tonkin para mí rabe falla vale un 70 por ciento de las ocasiones me gusta y de ese 70 por ciento la mitad de veces me toca bastante la patata y me suele molar muchísimo hay que nos cuentan aquí dice jim gordon y la policía de gotham city se ven obligados a detener a un asesino en serie que avisa a sus víctimas con antelación y cuando les llega a la hora de morir lo hacen con una estrafalaria sonrisa en el rostro bueno esto está ya muy trillado resulta familiar verdad la carrera caballero oscuro acaba de empezar pero queda muy poco para que conozca su herche enemigo mientras en un parque una niña extraviada conoce un simpático hombre de test pálida y pelo verde tonkin y midgerard los autores de mister milagro y el serie de bailarón está en la carta ganadora en la revisión del primer encuentro de batman con el joker que es además uno de los ratos más terroríficos de la historia reciente esto me tira muchísimo señores esto de coger 200 ya no tanto por el joker y van man que sí que bueno 19 con 50 seguro que será un tomo de no demasiadas tensión no será tampoco muy largo pero 112 páginas lo siento es que esto a mí me gusta mucho con quien yo lo disfruto muchísimo y mientras dure mientras dure este hombre vamos a aprovechar los chicos no aguanto más vale hace un calor terrible voy a poner el ventilador posible que soy un ruidico de fondo un poco molesto pero yo estoy que me muero esto no me muero y esto no puede ser yo me sacrifico por vosotros pero todo tiene un límite vamos a ir el blazer pandemonium john constantine james del lano yo como de ser muchacho james del lano pues será alguna etapa algún formato de luz que se hayan sacado de la chistera con un arco argumental molón de la etapa de james del lano o es algo nuevo porque tenemos a yo como dibujante que por aquella época no me suena que se proligará mucho bueno no sabría decir decesor la guerra de los dioses muertos bueno primera mierda que sí que me quiero coger sí o sí vale porque yo estoy a tope con esta movida de los zombies de dc así que nada 29 con 45 pues vamos echando cuentas a ver por cuánto no va a salir la broma este mes porque esto sí que lo quiero de salida vale porque además este me lo leí en digital guarrenamente y joder me apetece tenerlo en condiciones nos sacan nueva edición de crisis de identidad uno de en pocket en el porque no se salen a todas las crisis o solo algunas de ellas pero bueno aquí lo tenemos otra vez venga ya me refresca un poquito lo publico vamos vamos aguantando vale esto es un impepinable deseo que bueno estoy viendo aquí sobre esta edición no qué cojones esto porque hay muchachos donde viste porque esto es un tomo normal y corriente 31 en buracos vale que esto lo ha sacado ya 200 millones de veces si no habéis pillado esto no sé qué estáis haciendo con vuestra vida crisis de identidad con su nombre indica una crisis interna a nivel de los superiores de dc un intercambio de opiniones que se va de las manos empiezan a hacer ciertas cositas bastante cuestionables y el grupo se divide esto supuso la ruptura de lo que fue toda la liga de la justicia la trinidad bueno fue un antes y un después dentro de una de los mejores momentos que ha tenido nunca decir de un montón más chulo de su continuidad y esto fue un trabajazo de bradmesser y el dibujo cerra morales fue impresionante para mí esto es uno de los munch up de dc o sea que si no lo tenéis estáis tardando vamos a la edad oscura episodio 1 con mar russell y el matrimonio al red esto es muy mi mierda me cago en dios cómo acaba el mes muchacho pero es wayne delincuente juvenil amor delincuente juvenil thomas wayne soñaba con la ciudad de mañana una gota en sitio y lo menos eutópica se llamaba cuando a su esposa lo mataron a la salida de un cine en su hijo bruce tuve que quedarse en el lugar que a todos nos resulta familiar repente corrupción y delincuencia es un muchacho cuya vía dista mucho de la de batman y creo que está destinada a ser y mientras tanto la empresa familiar se ha sacudido por el acontecimiento de consecuencias imprevisibles bueno qué chulo la verdad que a mí me gusta mucho más reser me gusta mucho el dibujo de los al red y este enfoque de esta empresa que parece que se está yendo un poco a la puta el batman delincuente no sé bueno vamos a ver ya está muy trillado batman hay muchísimos batman este mes esta última semana no sé qué cojones pasa pero esto me mola bastante de beginning estoy con ese inspirado la original de osamu tezuka esto que son robotos aquí y aquí el tepidiente tengo que dice historia que se morará en el nacimiento de astro boy o no conocía esta serie pues todo por el tomo 15 un berenjero muy gordo meterse aquí algunos los robóticos ya sabéis que me tiran mucho va a ver más cositas por aquí bueno seguimos con los universo ultimate de jonathan hickman que cuando jonathan hickman es arquitecto pero tenemos otros guionistas dibujantes y demás pero esa pitch momoco como autor completa no sé quién cojones es pitch momoco y parece que nos va a contar una historia con un dibujito muy muy al estilo manga de personaje de armadura o sea que no sé curioso vamos a ver ultimate de spiderman que éste sí que lo hace y marco checheto que ya está flipando con esta etapa creo que esto es lo siguiente que me voy a comprar yo de spiderman en cuanto a recopilen ya sabéis que no soy muy bien del hombre araña pero esto me apetece bastante tenerlo y como para mí mi spiderman es el de los ultimate que es el que mamado que es con el que más he profundizado pues en esta versión moderna de hickman pues me apetece bastante la verdad el inmortal thor el margen que portaba acá no parece será para hacer es ross pero no estoy seguro al ewing no sé qué están haciendo por aquí por tor no quiero no quiero mirar no quiero mirar mucho más cositas de pierre money por aquí tenemos por aquí esto que patria aquí reunión según es un momento por en las tropas y luchar contra enemigos ahora apuntar la dos hombres x no se dirige a su batalla final no puede tenernos a todos bueno esto ya es el final de todo el rollo este de caída de x y de tal y tal ya sin grata jimán al timón de del barco mutante así que veremos a ver más cositas dioses que también están sacando jimán pero bueno esto no me llama tanto me tiraré directamente a un universo ultimate zona de teresa en mi zona peligrosa es esto vemos por aquí más cositas seguimos con los tochalacos esto de mazinger zeta que esto para los puretas de una generación yo diría anterior a la mía que a los que marco más mira ahí tienen también su dosis hay cómics para todo el mundo muchacho mucho manguita de mucho manguita en estos últimos días de julio y estos primeros de agosto pero a priori ninguno de los que yo me esté haciendo o que me llame la atención o que me quiera yo liar ni siquiera a echarles un vistazo y que no tenemos información ni nada van a echar de menos los repasitos con secaiza del manga que os pensáis este año van a volver tenerlo muy claro señores lo vamos a volver con todo lo que estábamos haciendo hace los años buenos del canal van a volver esas cosas y muchas más vale sacan comis a volver a ser lo que vamos a tope así que estad atentos porque debe meter bastante cañita al asunto así que bueno recopilando y rememorando un poco todo el repasito que hemos hecho de la cura continuar en algún momento que tampoco mejor excesiva prisa bueno tenemos de superman tierra 1 parte 3 que bueno esto es una web bastante interesante de superman que también no sabía yo si estaba agotado o no pero parece que sí así que tenemos una reimpresión bueno de la cura de las ramas esto sí que me lo voy a coger esto sí que me voy a pillar sí o sí mi zombi desde que además esto es lo último que ha salido de todo este asunto yo supongo que algo más adelante seguirá esto tiene pinta de ser una grapa no es una rústica bueno pues es una rústica pues otra mierda más que va a caer este mes aquí tenemos otra mierda más y luego este batman joker batman la carta ganadora también va a caer me apetece mucho de hecho si tengo que priorizar quizás sería en este orden joker batman la carta ganadora porque esto al final ya me lo he leído y sería por tenerlo y poder leerlo y disfrútalo de nuevo y luego batman a la oscura en último lugar y creo que ya está porque esto es último y yo de momento no me lo voy a coger ya veremos más adelante y ya estaría chicos este último repasico estado de este repasico que finaliza cierra ya el mes de oscuro ya hemos pasado la mitad del verano nos queda recta final así que vamos a tratar de mí con todo el follón que tenemos vivido últimamente que rápido se me ha pasado todo esto y bueno sale también que no me quiero olvidar batman un caballero oscuro vale de joc que esto esto es lo que creo que lo que analicé yo en el canal que soltaban una bomba pm o algo así o mp estoy viendo ahí que fundía los plomos de toda la ciudad entonces batman tenía que recurrir a vencer a los otros villanos y todo el mundo que se había escapa por ahí de gota un poco con esa cosa en contra no de que no existía electricidad de que pues empezaban a sacar por todas partes y la verdad que estaba chulo no estaba mal pero bueno tenemos a yo que quiero sonó es un buen dibujante pero a nivel guión pues está empezando todavía tenía cositas de tierra de nadie tenía reminiscencias a eso a mí me recordó mucho lo poquito que leí no me voy a llegar a terminar de aquella parte que tanto me gustó pero mucho más condensado y en tres numeritos solo que tampoco da tiempo para mucho pero bueno curioso para los amantes de dibujante de yo pues mira puede estar chulo no estaba mal tampoco para ser más no sé si lleva muchas cosas guionizadas pero que ya me conste a mí sí y para ser de las primeras cosas tampoco estaba así que nada amigos chicas tres moviditas para esta semana y nada que nos vemos muy pronto por aquí venga un saludico mañana estoy clavando de todos los repasicos 11 minutos 12 ahí se están quedando luego me dirán que es que va muy rápido que es que no se quede que es que habla muy deprisa chicos yo si es que me estoy asando de calor en parte quiero daros toda la información de esa área pero para también quiero acabar y tirarme a ir a la piscina o ponerme debajo de tres ventiladores bueno venga vamos a ver si nos vemos en la próxima